El sueño que espere No por teléfono Me pidió que le llevara unos papeles en la oficina Sí, y así vestida te fuiste Me dijiste que te ibas a entrenar Basta a mentirme, mono Es que después de llevarle papel me iba a ir a entrenar Sí, y de paso te fuiste a comer con ojos de vidrio Es que no tengo nada que ver con Rolando Bueno, bueno, bueno Bueno, no te pongas, así que me ponés mal Está bien, te creo, te creo Pero Martín no me cree Él está enojado conmigo porque piensa que me fui a comer con su peor enemigo Pará, no entiendo bien Martín te llamó pero él pensó que no te había llamado Él creía que no te había llamado O no te llamó, o te llamó y no te llamó Te están haciendo una cama, mono No sé qué pasó, Kike, pero alguien se hizo pasar por Martín Bueno, está bien No te pongas así Tenemos que averiguar todo Y después cuando sepamos todo Se lo mostramos al jefe Y el jefe te va a creer No, él no me va a creer Sí, mono El jefe te va a creer, vas a ver Martín no me cree más nada, Kike Desde el primer día supe que te amaba Y llora en secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca serás mío Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé cómo duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Decime la verdad, José ¿Vos la llamaste a la monita haciéndote pasar por mí? Ya te dije que no Ya está Dijo que no, es no Gracias, pero puedo ser loco No, escúchame, no seas maleducado con constancia Eres el clima tan caldeado que hay aquí Está muy caldeado, por eso te pido que me digas la verdad La verdad es que... Dale La vez pasada nos hicimos pasar por la monita Pero bueno, es para que ustedes dos se junten Pero mirá si ahora vamos a hacer todo lo contrario y embarrarla a ella, ¿no? Te das cuenta que yo tengo razón Te das cuenta que tengo razón Y esto, esto es la monita Ella que venga de encontrarse con este Vos la enganchaste justo, ¿viste? Se encontró con Rolando su problema, ya está Aparte sabemos que es mentiroso No, 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 ahí te confundiste Te voy a pedir un favor, anda a tu cuarto y después hablamos José, anda a tu cuarto y después hablamos Anda a tu cuarto Espero que te enteres quién llamó a la monita Sí, yo también espero que te enteres Todos queremos saber, la verdad, todos Por favor Bueno, ya está, gordo Necesitamos relajarnos, calmarnos un poco, ¿viste? ¿Por qué no llenas la bañadera, prendes el hidro y yo voy a buscar un champán? ¿Querés? Dale Y burbujas, y burbujas, y más burbujas Muy bien, gracias, hasta luego ¿Qué quiere? ¿Qué tiene? ¿Tortícolis de nuevo? No le voy a hacer masajes, Alfredo Ay, no entiendo Hable, explíquese ¿En qué mano está? ¿Qué? Ay, qué fulgencio Por Dios, no me interesa No sé, en la derecha Ya, qué sé yo ¿Usted me quiere engordar? Como si yo fuese un pavo navideño Que se lo van a comer Está muy equivocado Porque usted no me va a comer nunca, corazón No, no seas así, Mercedes Yo solo... Yo solo nada Hágame el favor Váyase a cambiar de ropa Porque tiene un olor a jorgelina Que apesta Cometí un error Te estoy pidiendo la oportunidad de repararlo ¿Quiere reparar algo? ¿Por qué no va al baño de damas Que está perdiendo como una catarata? Vaya a la oficina de Martín Y espérelo Viene con un humor de perros Que irá a hablar con usted ¡Vaya! Eh, mi herida Por favor, teneme ahí preparado El contrato de los negocios No lo tengo, ya lo tengo Pruébalo Tiene nueces como a usted Bueno, no te preocupes, monita Que si fue alguien de la oficina Viste que se hizo pasar Porque Sada Grut Yo le voy a averiguar, monita Hoy me llevá la gomita, mona Sí, llevo la gomita Tengo todo Mirá, se quise a dejar Porque ya está Ya fue Dejemos la cosa como está No me agarramos más la cancha ¿Y vos? Ni se te ocurre Le con el cuento a Martín Porque te conozco Mirá que estás chulo, ¿eh? ¿Qué preferís? ¿Dejar las cosas así como están? ¿Eh? Con la cama que te hicieron No es mejor averiguar quién fue Así le damos un merecido Pero yo ya sé quién fue, Turca ¿Qué? Fue Rolando Lo odia a Martín Lo hizo para darle bronca Sí, monita Pero te perjudicó a vos, viste No me diga No me vas a acordar Bueno, listo Tengo todo De hacerme suerte Mer, mer, mer Monita, ¿estás segura Que no querés que vayamos, no? Ay, Kimi, ella sabe Que no me gusta Que me pone nerviosa Cuando me vienen a ver ¿Mier? Bueno Fuerza, monita, ¿eh? Fuerza Pobrecita Le pasa de todo, ¿no? Es obvio que tenemos Que estar atentas, Turca Lo que era esa chica Fea Pobre Fea Y usabas unos anteojos Así, de culo de botella Pará, pará ¿Se dice culo de botella? Los anteojos son culo de botella Si no, vos tenés que decir ¿Con qué? Ah En esta casa no se dice Malas palabras, ¿sabías? Mala palabra Era la cara de esa chica Nunca había algo tan feo Pobrecita Y un día sacó los anteojos Para tratar de hacerse la linda Y se dio la cara Contra una puerta Era un topo No, no veía nada Qué bueno Qué bueno Bien Muy bien el ejemplo ese con, ¿eh? Bien, bien Realice la gente que tiene problemas Muy bien La verdad ¿Qué te pasó? ¿Tuviste algún problema? ¿No dormiste bien? No, no ¿Vos dormiste bien? Qué pesado que sos Sí, sí, pesado Nos sabemos que pesa Sos un plomo Sí, re plomo Decime una cosa, Laurita o Costanza ¿Cómo le decían a esa nena? Muki, Costanza, empleada Para abajo Bueno, chicos, vamos que nos tenemos que ir ¿Lo llevo yo al colegio? ¿Venís, José? No Voy solito Bueno, que te vaya bien Sí, gracias La perdimos, José La perdimos Hasta que me caliente en serio Y la traiga de vuelta acá Ya Laura no tiene la culpa Es Costanza que le llena la cabeza Estoy segurísimo que esa turra Está metida entre el quilombo De Martín y la bonita Miguelito también Sí, y el fartrucho ese también Tiene algo que ver Lo que pasa es que Tenemos que estar atentos nosotros Porque así como están las cosas Vamos a tener que aguantar a Costanza Todos los días acá en la casa Y yo le digo que Ahí sí que me jubilo Y está todo especificado En el contrato Jefe, jefe Tenemos que hablar Tenemos que hablar nosotros dos Por favor Ferretti Cuando quieras hablar Con el presidente Ingresar directamente No con el bueno ¡Retirate! Por favor Especialmente Eso no tenemos nada que ver Si Dios no nos arranca ¿Te podés retirar, por favor? La culpa de todos La tiene Rolando Ese ojo de vicio La quiso sacar del cemitario Pará, 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 pará Alfredo, Alfredo Para Ferretti, siéntate acá Sí Sentate acá, Ferretti Ay Permite Y así estamos ¡Chirra la puerta! Son las cosas que Este ¿Te puedo tutear? No Bueno Resulta que Rolando Si eso pasa por usted Llamó Para que vaya al restaurante Para llevarlo en los papeles Hasta se vistió Para no darle vergüenza Ferretti Si esta es una mentira Como las que hace tu hermana No Yo me voy a encargar personalmente ¿Vos sabés? No, no, no Ella es media mentirosita Pero esto no es una mentira Y además Ella es buena Lloró tanto anoche Lloró tanto Que Me daba una cosa Parecía una canilla Que se le habían roto Los cueritos Empezó a llorar A llorar Empezó a inundarse En el conventillo Tuvimos que desalojar Las piezas Llamamos a los bomberos A la defensa civil Al coro Kennedy ¿Lloraba? Sí Y no sabés Cómo lloraba Acompáñame Me vas a ayudar La verdad Falucho Que tengo que admitir Que tu plan Fue Una genialidad La verdad Que es el fruto De años De una mente brillante Al servicio de la maldad Ahórrense Los cumplidos Porque no fue más Que un rato de inspiración Que cualquiera puede tener No saben La cara Del mono Cuando lo vi a Martín Contá, contá Martín Martín sufrió Lloró Se le agarró el pecho No, encima Después se agarró Con el chico Cuando era el chico José No, no, no No saben No tenemos a Martín Comiendo de la mano Yo lo tengo Comiendo de la mano Yo lo tengo Comiendo de la mano No se olviden Que la cara La que soporta Esos chicos horribles Soy yo Y ahora La chica Laura ¿Eh? Ay pobrecita Pobre, pobre Se quiere hacer la paqueta Patética Patética Así me gusta Muy bien Estás peleando como nunca Como una reina Al pie de la trinchera Atajando todo Recibiendo y dando Pelea todo el tiempo Acordate que pronto Martín va a ser una marioneta Que va a bailar Al ritmo de nuestra música Acordate lo que te digo Y esos chicos espantosos Pronto no serán Más que un recuerdo Epa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa monita? ¿Tienes la cabeza en cualquier parte eh? ¿Sí? Sí, me seguí, eso me pasó. ¿Sí? Bueno, pero yo te quiero bien, porque si no te despertás, esta noche te llenan la cara de dedo, nena. Tienes razón, don César. Sí, bueno, pero yo te quiero con la cabeza en alto, te quiero con ánimo, con los ojos brillantes, con ganas de pelear, con alegría te quiero, con eso te quiero. Me te pierdo demasiado, don César. Concentrada puede ser, con alegría no creo. Opa, ¿me querés contar? ¿Pasó algo? Que a ver, ¿qué pasa? Te quedó tan difícil. Ojalá abajo del rey las cosas fueran tan fáciles como arriba. Sí, este, ¿estás segura que vas a pelear y que podés pelear esta noche, no? ¿Estás segura? Sí, estoy segura. No se preocupe, don César, yo le juro que voy a poner lo mejor de mí. Vamos, está bien. Bueno, Contu, vamos a hacer un poquito de yoga, vamos practicando la posición de medio loto. Ahí está, muy bien. Ay, a ver, ¿quién venés? Contu, qué sorpresa. ¿Sorpresa de dónde? Si te llamé por teléfono y te avisé que venía. Ay, ¿ves que tengo la cabeza repleta de cosas con todo esto que trabajo? Ahora me olvido de todo. ¿Y no tendrías que estar trabajando? Eh, sí. Ay, no te digo que me olvido de todo, Contu. Sabés que iba a hacer un poquito de yoga, ¿no querés hacer conmigo? ¿Y desde cuándo haces yoga vos? Bueno, mirá, la nueva medida hace yoga, reiki, capoeira, tai chi, manualidades en plastilina, cocina para la mujer que trabaja y cosmética natural. Impresa, muy copada. ¿Querés que te ponga una mascarilla como la mía? Ay. ¿Y quién te la hizo? Yo me la hice, con productos totalmente naturales. Ah, sí. ¿Y para qué es? Para la cara. No, digo, ¿para qué? Es humectante, exfoliante, hidratante, trotante. Eh, es para la cara. Te quiero decir, ¿de qué? ¿Con qué está compuesta de vida? Ah, ah, tiene. Harina, huevos, una pizca de esencia de vainilla y una pizquita de sal. Esa es la receta de los panqueques. Tienes razón, Contu. Es Miguel que me mezcla todas las cosas, todos los apuntes y los diferentes cursillos. Ay, me aburriste. No, 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 no te vayas, Contu, te voy a unos poquiquitos. No, no, no. Por favor, te voy a un poquiquitos. No, después voy a enseñar por teléfono. Contu. 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 Ahí está, Contu. Bueno, seguimos con vos. El medio loto de la colchoneta y va. Ahí está. Te necesito, monita. Te necesito. Está no vio azul a las nubes. Daría bien que... ¿Qué estás haciendo con eso? Bueno, Rolando, contanos un poco cómo es un día en la vida del campeón del automovilismo. Bueno, primero, ¿qué? Para metido. Un saludo a la gente de metido. Qué tal. Está rica la panelita esa, ¿eh? Bueno, la verdad que es un poco embolante porque me la paso filmando autógrafo, la chica que era en casacas mía, ¿viste? Las gorras, unos carburadores recién que tiró, ¿viste? Eso quiere todo eso. Es un embole porque me conquista, yo conquito también. Y vos tenés novia. Digo, ¿cómo es tu momento actual? ¿Estás en pareja? Uno siempre está en pareja. Uno siempre está mal donde voy, donde voy y tengo pareja. ¿Vos, por ejemplo, ahora? ¿Qué pasa? No, bueno, ya está. No, bueno, ya está. No, bueno, ya está. Uy, apagá, apagá la cámara. Apagá, apagá. No, pará, pará, pará. Queremos aclarar lo que pasó en el restaurante ayer. ¿Qué querés aclarar? Hablá, Martínez. Bueno, me parece que a la monita lo caliento yo nada más. ¿Vos calentés a mi novia? ¿Qué te pasa? ¿Tu novia? No, eh... ¿Y esta es mi novia? No, no te metés con mi hermano. Pará. Es tu novia de Quesada, ¿no? Es la novia de Quesada. Escucha una cosa, Martínez, seguí hablando y se te viene la noche. ¿Ah, qué? ¿La noche? Entonces prendé la cámara que se viene la noche. No, no, pará. Apagá esa cámara, apagá esa cámara. Apagála. No, 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 no. ¡Recatáte y apagála! Apagá, papá. No, 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 no. Decirle que la apagá. ¿Cómo se apaga? ¡Inferidio, apagá esa cámara! ¡Recatáte y apagá esa cámara ya! Pregunté qué estás haciendo con eso. ¿No te avisaron de chiquita que lo que no es tuyo se mira y no se toca? Ah, sí, yo ya lo sabía de ese refranero. Lo que pasa es que, ¿sabés que me encontré este de Radio K6? Ahí estaba pensando que estaba Chachi, ¿viste? Para escuchar el Mundial en el Bondi, ¿viste? En el Bondi que va a Paraguay. Te lo vas a llevar junto con una gruesa para hacer un contrabando hacia allá. No hay de estas cosas en Clorinda. ¿Me vas a invitar a Paraguay gratis, che? ¡Claro! Pero con una condición. Que no vuelvas nunca más acá. Sí. Porque está muy mal fijonear la vida de los seis. Ah, pero tanto alboroto por una radio, che. Pero yo te la regalo, Tomás. Te amarrete. Cuidado, no te caigas en el río Pico Mayo. ¿Habrá escuchado algo? No lo sé, pero por las dudas saquemos de adelante las pruebas y anda a averiguar si esta chirusita nos escuchó alguna cosa. Liliputiense, maldita. Ser infecto. Hoy en los momentos, heridas sin palabras, heridas con palabras, sin apenas decir nada. Apenas dices nada y nada es suficiente. Piensa que es demente hacer caso a la gente y yo. Por favor, si tú no estás, ya no se está. Perdóname si algo... Por favor, me trajo hasta mi casa en auto. Nada más me tiene que creer. Te estoy trabajando. Pero Martín, si lo juro, por Dios, créame. Yo jamás le haría una cosa así. Sí, mamá, no me supe a un enemigo. Quiero que te retires de mi oficina, por favor. Discúlpame, ¿eh? Yo me llena, señor. Me llena. Vine acá nada más que para decirte que espero que seas muy feliz con Rolando Martínez. ¿Cómo va? Todo bien. ¿Seguís llorando? No estoy llorando. Sí, estás llorando. Pero no llores más porque te arreglé todo con el Quesada, ¿eh? ¿Qué hiciste? Y le dije la verdad de todo. ¿Qué verdad? Le dije que Rolando había armado todo y lo agarramos y le hicimos cantar las 40. ¿Vos y Martín le pegaron a Rolando? Bueno, yo le pedí una cámara. Dale, tómatela. ¿Y si no quiero? ¿Y si no quiero? Tómatela, 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 tómatela. Bueno, vení, vení que te voy a vender la mano, vení. Bueno, dejá de pensar, boludeces, porque esta noche te van a llenar la cara de dedos, ¿eh? ¿Sabés quién viene esta noche, no? La Tigresa Acuña. ¿Me estás jodiendo? No, ¿qué te voy a estar jodiendo? Parece que hablaron muy bien de vos. Te viene la Tigresa Acuña con el entrenador, con Chaparro. Vienen a verte. No me estás hablando en serio. No, de verdad. No me vas a hacer quedar mal, ¿eh? Me tenés que hacer quedar bien. ¿En serio? Pero por supuesto. Ábrete, ábrete. Vamos, todavía bonita. No, Turquita, es que sabés que yo encontré, era un grabador que adentro tenía un casetito chiquitito, chiquitito, así que decía con la voz de Martín una cosa que estaba adentro del grabador. Turca, no, estás gritando, che. ¿Cómo sos? Bueno, otra cosa. Pará, pará, paráte, no me corté. Que yo en esta noche no voy a poder ir, viste, a la pelea de la mona, ¿sabés qué? Te escuché, ¿qué dijiste? ¿La pelea de la monita, qué? La pelea de la monita estaba hablando, che. ¿Qué va a decir la pelea de la monita? ¿Desde cuándo la monita se empelela? Dijiste muy claramente la pelea de la monita. ¿Qué pelea, qué? Bueno, a terminar, a decirme, vos ya tomate la dosis de cafeína, yo te preparo una larga. No quiero la dosis de cafeína, quiero que me cuentes porque estoy cansada de los secretos de ustedes, contame. Pero yo no te puedo contar nada, vos querés saber todo, ¿cómo sos? No es que quiero saber todo, quiero que confíen en mí, que me cuenten las cosas, yo confío en ustedes, me abro como un pan y ustedes no me cuentan nada, me discriminan constantemente. Estás todo el tiempo malpensando de la gente, Charará, vos veas. Ay, si vos seguís diciéndome, Charará, tu carrera se está yendo pero al tacho, Kimberly, al tacho. ¿Cómo me estás amenazando todo el tiempo? Yo te estoy amenazando, quiero que me digas las cosas como son. ¿Qué es eso de la pelea de la monita? Bueno, mira, yo te lo voy a decir, pero como vos lo andés contando, yo te mando en cana con Gustavo Cristian Bermúdez, viste. Ay, qué es esa amenaza ridícula, dale, contame. Dale, contame. Bueno, te voy a contar, pero es difícil, viste, porque... ¿Qué? No digas nada, Mercedes. Ay, no le voy a decir nada a nadie, dale. Es que la monita Evo se adora, ¿sabes? ¿Qué? Evo se adora, que ella pelea, viste, así con la... ¿Qué adora? Con la piña y los guantes, pero esta noche ella tiene una pelea muy importante ahí en un club de Parque Patricio, ¿sabía? ¿En serio? No digan nada, Mercedes. No, no, no. Así que boxeador... Con razón bajó el salmón y tiene esa derecha fulminante. Me echas miada, si aprovechas vos que no voy a un culo, pero ya lo voy a agarrar. ¡Eh! ¡Meteoro! Turquesa, necesitaba un ángel que me la mire a las heridas, mirá cómo me han dejado. ¿Quién te llenó la cara de una mina, no? No, ¿qué una mina? Quizá, y un matón de hermano de la monita, no sé. ¿De Quique? Ese, no me alegres, ese sodero, me agarró los testículos. Así que se adelantaron. Decime qué hueso te queda sano, así te lo desacomodo yo, Gil. Vos también, turca. Tenés que entender que la monita me llamó, ¿entendés? Y cuando a mí me ponen un hueso, tengo que hincar el diente. O el perro cernoso que sos. Yo no tengo nada que ver, Turquita. Te juro que no tengo nada que ver con lo que pasó noche. Fui víctima en una cama, ¿viste? Y sacó un cabezón. ¿Viste qué? Víctima. Víctima, vos. Se me arregló el caracu, víctima. No me importa lo que piense, turqueso. No me importa. Voy ya mismo a denunciar a que salga y al otro soquete por golpe bajo. ¡Ay, nenito! Mirá qué maraca vas a denunciar, che. ¡Sé macho! Vos sabés que soy muy macho. Vos sabés que... Nada más, nada mejor que vos. Vos sabés que soy macho y que me la banco y que... Pero ahorita no. No estás en pedo. No estás en pedo. Vení acá, vení acá, vení acá. Vení acá, Rolando. Rolú, por favor, vení, boludo. No puedo vivir sin vos, Rolú. ¿Dónde está, Débora? Basta, débil. Lómatele. ¿Qué haces? Julepe, ¿eh? ¿Qué es julepe? Vení, Gil. Vení, vení, vení. Vení, acércate. Tenés razón. No te voy a dejar ir así. Te voy a consolar. ¿Te duele qué? ¿Qué te duele? Oteticulo. Oh, pobrechito. ¿Y qué más? ¿Qué más? Me mané la boca. A ver la boquita con el duelo que la mamá le da la meto de asilo. No, guacho, bruto. Vení. Chichiro, so. Hola, Debbie. Soy yo. Tu mejor amiga de toda la vida, boludo. De todo el mundo, del universo. Escuchame. Me tenés que venir a ayudar con un paquete. Boxeadora, ¿qué tool? No me digas que se dedica al pugilato, la chica. Exactamente. Te dio un golpe de knockout con la noticia, ¿no? No, no. Me da mucho entusiasmo, mucho más que antes. Para sacarla por toda la cuenta, definitivamente la bonita. Yo pensé exactamente lo mismo. Ay, mi fiel sabueso. Muy bien. Bueno, pero hay otra noticia. La pelea es esta noche. ¿Sabés dónde? Obviamente. Bueno, llamala Constanza. Vamos. Vamos. Tomá. Boxeadora. La piruja es boxeadora. Obvio que estoy contenta. Es buenísimo, claro. Pero si esto no viene... ¿Cómo se dice? Como anillo al dedo. Nunca mejor dicho. Con esto estamos a un paso de que te pongas el anillo de bodas y te cases con mi primo. Y aparte terminamos definitivamente con el orangután infecto. Y de quedarnos con toda la fortuna de Martín. Pero para que todos esos sueños se cumplan, vos tenés que hacer la tarea. ¿Cuál? Decime. Ya. Lleva. Sí. Dale, yo me encargo. Sí. Paco, que no. Decirle que la... Yo no entiendo. ¿Esto es un programa de chimentos o un programa de boxeo? ¿Por qué dije boxeo? Te temía a Volucci hoy, ¿no? Qué bárbaro. Se me fue la mano. No, vos peleabas con dignidad, con estilo. Ferretti, qué cosa. Alfredo, a llamar a Faruccio porque voy a tener que hablar con él. Hola, Martín. Alfredo. ¿Estabas escuchando atrás de la puerta vos? No, me estaba poniendo más o menos al día. Sí, con las cosas. ¿Y qué tenés que decirme? Faruccio, muy probablemente, Rolando Martínez me quiere iniciar una causa por lesiones. Ah, tiene abundante apoyatura fáctica para realizar eso. Se salvó al final de la golpiza. Lamentablemente, sí. ¿Cómo estás, Martín? ¿Querés que te traiga una manzanilla? No, Mercedes. Porque te noto un poquito como medio paliducho. No, Mercedes. ¿Un sedante? No, Mercedes. ¿Querés que me vaya? Sí, Mercedes. No, me había redado cuenta que querías que me vaya. Cuando uno se da cuenta de las cosas. Chao, Mercedes. Lo mejor... No, que quería dejar claro que yo me había... Chao, Mercedes. Quédate tranquilo, Martín, que vas a tener la mejor defensa. Lo sumo, tendrás que quedarte un par de días demorado, detenido. ¿Qué me hubiera quedado un par de días demorado si esto es escarcelable, Falucho? Eh, Martín, la ley no es así. Mirá, si al juez se le ocurre caratularlo de intento de asesinato. Dios no, perdón. No, eh, dejá que Falucho y yo nos ocupemos del asunto. Claro. Anda a tu casa e intentá descansar un poco. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. ¿Cualquier novedad que haya, me llamás vos y me avisas vos? Por supuesto. Permiso. ¿Cómo pensaste, chabón? Bueno, eh, te veo más tarde. Yo me tengo que rajar, ¿viste? No, 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 Turcu. Me tengo que menos averiguar el barba y perdona. ¿Qué barba, Eugenio? No me digas que estás saliendo con un barbudo. Me muero, Turcu, cuando ve ya. Me voy a un casting. Ay, mierda, Turcu. Gracias, gracias. No, pero no me dejes acá con él así dormido, que es un rembole. Te digo algo, así dormido tiene más gracia que despierto, así que disfrútalo. No, pero está re feo con todas esas heridas, le quedan re mal, Turcu, acéptalo. Sí, lo acepto, pero no se me ocurre qué ser. A mí sí se me ocurre, Turcu. Le podemos sacar los lentes de contacto. No, pero ¿para qué? Para ver de qué color son los ojos originales, Turcu. Pero los tienes cerrados, no tiene sentido, no. No, 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 pero se los abrimos. Ahora voy a buscar un cuchillito y le respeteamos así la primera capa y vemos de qué color es atrás. Mirá, vamos a hacer una cosa. O sea, si yo no estoy cuando vos traés el cuchillito, arrancá sola, ¿sabés? Ay, bueno, dale, pero espérame acá. ¡Sí! Pero ¿qué importa con quién hablaba, Toni? La cosa que sabe que es la monita voceadora. ¿Y? ¿Y? Siempre ¿Y? Otra letra. Bueno, ¿eh? ¿Querés que te diga E, E? Uy, sos un nabo, sos un nabo, no entendés nada, se pudre todo. No entendés nada. Bueno, no me grité, no me grité que estoy sensible, aparte yo no soy sordo, ¿eh? No, sos tonto, sos tonto. Una pequeña diferencia. Bueno, no sé. ¿Vos pensás que le va a contar todo a Martín? Más vale, más vale para sacarla del medio a la monita, ¿no entendés? Chicos. Chicos, ¿todo bien? Eh, no. ¿Puedo hablar un segundo con vos? Sí. No, gordo, no, otro momento, dale, vamos que llegamos tarde. No quiero quedar como un desubicado, pero ¿a dónde? ¿A dónde van? Digo, esta hora. Eh, ¿a dónde van? Sorpresa, gordo, ni te imaginás la sorpresa que tengo preparada. ¡No vayas! ¿Eh? Que no vayas. ¿Por qué? No, porque tengo como un mal presentimiento y puede pasar algo que por así, desde hoy, acá en el pecho, por ahí puede pasar algo malo, ¿viste? No, no me mire. No quiero que te pase nada. ¿Qué tenés ahora? ¿Poderes sobrenaturales? ¿Un sexto sentido? Perdón, José, ¿pasa algo? ¿Vos me querés decir algo? Y en la última pelea de la noche, en este rincón, con 55 kilos 300, 7 peleas ganadas, 3 por knockout, 2 perdidas, ¡Aurora! Y en este otro rincón, con 55 kilos de peso, 9 peleas ganadas, 6 por knockout, ¡Una perdida! ¡Esperanza! ¡Esperanza! ¡La monita! Arbitro de la pelea, el señor Miguel Ángel Palomino. ¡Arriba! 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 Al centro, por favor. ¡Arriba! 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 No quiero golpes bajos. Ni cabezazos ni codazos. Quiero una pelea limpia. Saludense y a los rincones. Esa vaca durona, ¿sabés qué te la vas a tener que comer en la parrilla? ¡Arriba! ¿Qué haces? ¡Chemichurri! ¡Calla! Yo no le vas a poner más nervioso de lo que está. Además, ¿sabés qué? Vino la tigresa Acuña. ¿Dónde está? Ahí, en la tercera. ¡Mirá! ¡Con Chaparro! ¿Qué llevaste, estúpido? ¡Ya le dije yo! ¡Chaparro! La ponés más nerviosa. ¿Todo bien, bonita? Todo bien. Todo bien, listo. ¡Dale, vamos! Pará un segundo, ¿pasa algo? Que no vayas. Te estás portando muy raro, José. Decime qué es lo que pasa o me voy. No, eso. Te tengo que decir que no vayas. Simplemente eso, que no vayas. Pero, ¿por qué no? Que no vayas. ¿Por qué? ¿Qué problema tenés, José? Lo sé. ¿Eh? Lo sé, que va a pasar algo. ¿Qué va a pasar? Ayudame. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas plata? No, no, pará. ¿Tenés algún otro problema? Pará un poco, Constanza. ¿Tenés que decirme algo? Eso. No, vamos, dale. Cuidá tus hermanos. No sé. ¿Qué? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué no le dijiste nada, viejo? Es un cagón. Sí, ya sé. Es un cagón. Es una cosa seria, eh. ¡Dá, déjame, déjame! ¡Dá, déjame! ¡Dá, déjame! ¡Dá, déjame! ¡Martín, señorita! Después que usted me invitó, me llamó por teléfono. Pero escuchame una cosa. Todo tiene un límite. Las mentiras están bien. Yo estaré loco, pero no tanto. Bordo, basta. No hagamos papelones que estaciones con todos. Pero, Martín... ¡Raccionar! ¡Raccionar! Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Divino, Rolu. Te juro que estás quedando re parecido a lo que yo pensaba, ¿entendés? Me encanta cómo te queda así. A ver, levántate un poquito porque necesito compararte con el modelo original. Ahí va. A ver, el sombrerito. Ahí va. Mirá, el lente de contacto en la nariz te queda buenísimo. Tienes que empezar a usar así. Estás igual al modelo. Mirá, mirá lo que es. Te das cuenta la camperita que es igual a mí, pero con el pelo de Contu, ¿entendés? Es como una mezcla perfecta de las dos. A ver, te la pongo acá. Ahí está. No sabes que te falta la purpurina. Ahora lo voy a ir a buscar. Pero no te muevas de acá, ¿eh? Sí, yo también te quiero. Te mando un besote. Muah. Espérate, ¿eh? Espérate, ¿eh? ¿Qué es eso? No me diga que hiciste una fiesta sexual y sin decirme nada organizaste. Eh, no. Mirá, encima travesti y sorda. Le había dicho el fin de semana, pero... Pero este es un travesti que debe estar muerto de frío y hambre y llegó acá desesperado luego de haber bebido grande sin cantidad de líquido berlino. Eh, mirá quién es. Es igual a Rolando Nohanklin, el otro. Martínez. Rolando Martínez. Rolando Martínez. Estaría desesperado como un mono con banana de plástico para llegar a esta distancia. Sí, sí, pobrecita. Dale, rompe la cabeza, rompe la cabeza. Esa. Y así vestida te fuiste. Me dijiste que te ibas a entrenar por el pasto de mentir, mi mono. Pero no llores más porque te arreglé todo con el Quesada, ¿eh? ¿Qué hiciste? Le dije la verdad de todo. ¡Ah, que no le diga nada, estúpido, me estás embarullando! ¡Espérate! ¿Qué te pasa, mono? ¿Qué te pasa? Dale, peleá, peleá, concentrate. ¿Tienes menos concentrado que el telefónico? ¡Basta! ¿Qué, basta o qué? Dale, concentrate. Me dejó de más porque te juro que me sacó el guante y me voy pa' casa. Sí, sí, lo mismo. No estás con cualquier otro lado, menos acá. ¡Concentrate! ¡Eh, eh, che, andá! Dejáteme broma. Andá a buscar yo, no nos pongas más nervioso de lo que estás. Andá a buscar yo, andá. Mejor me voy a buscar yo. Andá a buscar yo, tomátela. Gracias. No, qué gracias. Si viniste a perder, avísame porque te tiro la taballa. Ya, ya, ¿me entendiste? Te juro que le voy a ganar. Vamos. Debe estar tomando líquido de freno, escúchame. ¡Arriba, Juan! ¡Arriba, Juan! ¡Que da la escuela! No, no, mamá. No, no, mamá. Dale, dale, mamá. Dale, que no somos tu padre. Despertate, dale. ¿Qué estás haciendo acá? No, no, nada. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hacés? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esa ropa? ¿Qué me estás haciendo? Ahora hacete que no sabés lo que es la ropa, va. No sé lo que me estás haciendo. No, ya te lo hicimos. ¿De dónde venís? ¿Qué te pasó? ¿Está en la calle? ¿Yo iba a ir a la comisaría a denunciar a Quesada por lesiones? Y, ah, claro, me encontré con la turca y me pegó un cabezazo que me sacó la quiscada. No me digas. Llevamos a la comisaría inmediatamente porque hay que denunciar lo que paguen por lo que quieran. Hay que denunciar por lo que quieran. Vamos, vamos. ¿Sabes lo que me hizo con la frente acá? ¿Cómo me llega acá? Me dio acá. No, no, no. Sí, vamos inmediatamente porque Quesada tiene que pagarlo por lo que hizo. Sí, sí. Igual no se lo vamos a contar a nadie. Bueno, está mi ropa. No puedo ir así en la comisaría. Anda vestido así. Me van a moler. Anda, anda vestido así que te queda lindo. Que va a ser bien. Vamos, vamos, vamos. No, no, no. No, no. Aparte, estás muy atractiva. Te queda bien. ¿Te parece? Soy poco cero. Acá Miguel. Vamos a la comisaría. Me va a ser bien. No, no, no te hago nada. Te van a agarrar. El peor te van a tratar allá. Pará, pará. Vamos a romper el ar. ¡Rolu! Ya traje... ¡Rolu! 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 Traje todas las co... ¡Decime dónde fue! ¡Decime dónde se fue! ¡Rolu! ¡Rolu! ¡¿Dónde fue?! ¡Mercedes! Mercedes, necesito... Lo que necesite va a tener que esperar, Alfredo, porque yo me estoy yendo. No sé si me ve. ¿Y a dónde va tan apurada? ¿Cómo a dónde voy? ¿Qué le importa a dónde voy? ¿Qué quiere, ponerme una bola de hierro y atarme al escritorio? Eso es lo que quiere. Tengo una vida yo después de esta oficina. Decime que no. ¿Que no qué? ¿Volviste con Falucho? Si fuera así, ¿a usted qué le importa? Hasta mañana, Alfredo. ¿Me permite? No, no, es que me importa. Y aquí no sale nadie. ¿Qué dice? Que de aquí no sale nadie. ¿De aquí puede ser? ¿Pero de allí? Sí, yo saldré. ¿Saldré? ¿Saldré? ¿De aquí ni de allí? De ningún lado sale nadie. ¿Qué es lo que pasa? Por favor. Lo que pasa es que tengo una orden de arresto para el señor Quesada Martín y Ferretti Enrique, alias Quique. Ay, ¿qué dice? Por favor. ¿Y de qué se los acusa? De haber golpeado salvajemente al señor Martínez Rolando. ¡Procedan! Me asustó. Muy fácil. ¡Dale! Hermano, te voy a sacar un ojo la próxima vez. Sí, pero presta atención. ¿Por qué no? ¿Pero presta atención de qué, hermano? No me sigas más. No me sigas más. No, no hablo. No sé qué carajo le pasa al celular de la turca. Bueno, vamos para allá y le decimos toda la monita. Pero se va a bajar del ring. No la pensás, vos sale corriendo. No, no pienso. Nunca pensás. Nunca pensás. Nunca pensás. ¿Localizaron a esa chica, la de tú? No, abuela. No, no. ¿Y llamaron al celular de la monita? Lo aguanto y puesto lo digo que tiene. Bueno, mira. Yo no estoy, mi amor, para tus chistes. Cuidado con tus dientitos porque te voy a dar un bife de aquello. Lo que puedo. Rosa, ¿qué quiere? Vamos. Bueno, de todas maneras, mira. Él la va a perdonar a la monita porque está loco por ella. Señoras y señores, atención. Con ustedes, la nueva Laura. Pero, ¿qué te hiciste, mi pelo? ¿Qué te hiciste? No me digas que eso es tintura. Debe haber un error. No, no. No hay ningún error porque la golpiza está registrada en un video. Es que no debe ser Martín. Martín es incapaz de una cosa así. Y menos empatota con Ferretti. Que no, no. Bueno, no es lo mismo que el denunciante afirma, señorita. Ese señor debe ser un cretino. Seguramente inventó todo. Me deja a mí mejor, Alfredo, que está con un problemita de... Me pone nervioso. Está, está, está. Yo arreglo el caso. A ver, Bermúdez. Usted que es gente bien. Amigos de la casa. ¿Cómo podemos hablar esto entre nosotros? ¿Qué? ¿Usted no está queriendo sobornar? No, no, no le digo eso. Pero digo que yo, tal vez la empresa... ¿Qué le pasa? Me asustó. Tal vez la empresa puede hacer una donación, no sé, a la casa del policía herido, al hospital Churruca. Algo para olvidar todo lo que pasó. Después de todo a Rodando Martínez le viene bien un par de bifes. Usted no lo conoce, pero es un chico muy malcriado. Vamos a hacer de cuenta que yo acá no escuché absolutamente nada. Y esto no lo hago por ustedes, señores, sino por Kimberly. Ah, bien, bien. Es una persona que yo le tengo una gran estima. ¿Y los imputados? Es que no, que no. Los imputados. ¿Dónde están? No, que se fueron hace rato. Hace rato. Claro. Seguramente ustedes no conocen el paradero. No, yo no. ¿Vos no? Yo no. No, yo no. No tengo ni idea. ¿Ustedes saben la condena que les toca por encubrimiento? ¿Cuánto? No, es que nosotros no estamos encubriendo a nadie. Ah, no, no, no. ¿No? ¿No están encubriendo a nadie? No. Ustedes si quieren ayudarlo al señor Quesada, lo mejor que pueden hacerle es que se entregue voluntariamente. Y si no... Y si no... ¿Eh? Que se atenga a las consecuencias. ¡Casi! ¡Dale, dale! ¡Seguila, seguila! ¡Seguila, seguila que lo tenéis! ¡Seguila, seguila! ¿Me puedes explicar para qué me trajiste acá? Sí, te traje acá para que de una vez por todas sepa la verdad. ¿Qué verdad? Esa verdad. ¡No, no, no, no! ¡Ping! El primer día supe que te amaba y llora en secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro porque sé que nunca, nunca serás mío Y no me importa nada porque no quiero nada Y aprenderé cómo duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente prefiero amarte después perderte Porque tengo el corazón valiente voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente prefiero amarte después perderte Porque tengo el corazón valiente prefiero amarte, voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente prefiero amarte, voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente prefiero amarte, voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente prefiero amarte, voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente prefiero amarte, voy a quererte, voy a quererte ¡Fijaos, veamos! ¡Gracias!